¡Hola! Ahora vamos a aprender Taiyotoshi. Es como técnica judo. Este primero voy a explicar hay cinco puntos importantes. Número uno, posición del primero paso. Número dos, mueva el centro de gravedad en línea recta con la cabeza, el centro del obi y un pie. Número tres, el segundo paso es golpear la pierna de Hobite una vez y sacarla de inmediato. Número cuatro, compruebe la posición de ambos pies. Es como si es la posición más poderosa. Número cinco, alcance, use no solo las manos sino también el codo y la espalda y las caderas. Ok, ahora voy a hacer Taiyotoshi. Primero yo hago y luego explica. Este. Ok, voy a lanzar. Otra vez. Este es importante. Primero así. Y luego dos así. Entonces, danza. Este. Ok, ahora voy a explicar poco a poco. Primero, importante, pie, dirección. Aquí. Y luego cuando pone este pie, no uso mano. Solo cuerpo. Chinturón. Cabeza. Aquí. Por la gravedad este pie. Y luego este pie, una vez, para. Y luego como dirección aquí. Yo uso mano y pie. Y yo. PAM. Este posición. Ok, voy a explicar. Pie. Y el oponente puede ser disincribido, porque yo, así, este, y ya irá el oponente, pie aquí. Aquí, gravedad, aquí, pie este. Y yo una vez este, y ya derecho, dirección. Luego, yo uso mano y pie, y lanza. Ok, hay un punto importante. Ahora, chico mi solo. Primero, esta posición. Y luego, dirección aquí. Y este pie, importante, posición aquí. Importante, dirección, este, aquí. No es aquí, no es aquí, no es aquí. Este es más poderoso. Y, y como, como aquí. No es este, no es este. Es así, más poderoso. Y, y, todo, espalda. Aquí, todo uso. Entonces, ahora, chico mi solo. Y lanza. Ok, ahora voy a hacer con gente. Ahora voy a lanzar otra vez. ¿Vos? ¿Vos? Y, todo, a mi oj mercenary. Adiós. Y ya está. Ibukiums y patriarcas. Fíjense. Show batira a todos los que nos hijos quieren. Sí, Orientara a todos. Porque cuando te a呼видamente, bienvenidos. que cuando te llegaba cada persona, en cualquiera cualquiera te les quedaste así. Porque quizás les ocupar Rome con los llamar el crestón sin